Y si se quiere, una figura que ha tenido mucha incidencia en los últimos tiempos y que la oposición dice ha aprovechado el escenario gubernamental, la falta de fluidez administrativa del presidente, quien es que debe tomar el accionar, pero Danilo Medina ha sido inteligente, es un estratega político y sabe que su candidato se favorece cuando esa debilidad del pueblo es suplida por él. O sea, Gonzalo Castillo, que ha tenido un crecimiento vertiginoso en sus negocios, que ha realizado alianzas, fusiones, ha invertido en grandes empresas de altos costos y pocos movimientos como las de servicios aéreos, aunque ha encontrado métodos para masificar el acceso a los servicios de salud rápidos que pudieran ofrecer avionetas y helicópteros y de ahí obtiene grandes ganancias. Entonces, en breve ampliamos a sabienda de que hay otros detalles de gente que quiere saber, los de Elidonza, helicópteros dominicanos, aeroambulancia, pero también, dónde más, o de dónde más produce Gonzalo Castillo para tener una fortuna tan grande, una capacidad económica tan grande. Se habla de que podría enviarle un avión al Pachá para que venga este sábado a hacer su programa en vivo a color visión. Esa más reciente que acabo de recibir. Sería algo minúsculo para Gonzalo porque él sabe que la presencia del Pachá en el país va a robustecer los movimientos de comentarios que siempre realiza a su favor Frédéric Martínez, el Pachá. Bien, la llegada de Carolina Mejía es porque Carolina entiende que es un medio de transporte en bicicleta, pero ¿quiénes se animarían? ¿Quiénes más estarían de acuerdo? Ella sabe que hay varios funcionarios y regidores que se ejercitan en algunas vías de la capital. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese ejercicio para descontaminar? Con esa acción, busca que sus colaboradores de la alcaldía también se animen a usar ese medio de transporte. ¿Ustedes se imaginan el equipo de seguridad que iba en ese momento en el entorno de la hija de Hipólito? Porque usted la ve la bicicleta, la foto, pero usted sabe que un alcalde, una figura como ella, no va a salir en una bicicleta desolada a transitar. Hay que ver qué grado de seguridad, Carolina, puedan tener los colaboradores suyos. Porque en el caso de lo que nos muestra, sabemos que su recorrido fue pequeño, además de que no será usual, de que no será diario. Y usted puede tomar una fotografía, por ejemplo, en una peregrinación, como muchos, como muchos de la parte sindical que salen, los sindicalistas líderes salen en esas marchas, pero solamente salen para que los periodistas, los reporteros, los fotógrafos tomen la imagen y digan, este es el momento que sale la marcha donde está encabezada por fulano y fulano. Desde que se va la fotografía, las cabezas se desaparecen. Y por eso es que usted ve que muchos, muchos son apresados, muchos son maltratados, muchos son los que sufren consecuencias que los líderes no sufren en realidad. A propósito de la parte sindical, en el día de hoy, Antonio Marte, que es un hombre que tiene un liderazgo impresionante en el transporte en la República Dominicana, habla de la debilidad que va a experimentar el transporte. Sobre todo, las pérdidas en las que va a incurrir el transporte en la República Dominicana, porque saben ustedes que en los minibuses y autobuses tiene que mantenerse el distanciamiento social. Entonces, este imperio, este imperio, Antonio Marte, que es sin dudas un hombre que sacude, que estremece el país cada vez que habla, un hombre que tiene un verbo no fluido, pero convincente. Con esa capacidad de convencimiento de Antonio Marte, en el día de hoy, habla del transporte, habla de lo que es CONATRA, habla de lo que es esa confederación de transportistas que él representa. El transporte en la República Dominicana va a tener consecuencias económicas, y ustedes saben que sí, pero por tiempo, por tiempo, hemos visto cómo las protestas de los choferes, de los taxistas, es bastante fuerte y bastante complicada. Entonces, el hombre, el hombre habla en el día de hoy de esa situación y que hay fondos, inclusive, que él reclama, él pide al gobierno, Antonio Marte, que el gobierno devuelva a los transportistas, el fondo creado para deschatarrizar, es decir, para sacar las chatarras del medio. Le ha hecho propuestas al gobierno, pero la realidad es que el transporte, según él, está pasando el peor momento. El peor momento. Lo mismo que dijo en el año 2019. Él mantiene esto de que peligra la reapertura del transporte público y dice que no tiene ni 25 centavos para subsidiar.